Según datos del Ministerio de Economía de Bolivia, en 2005, antes que el presidente Evo Morales suba al poder, 4 de cada 10 bolivianos vivía en la extrema pobreza. Hoy esos datos se redujeron ostensiblemente de 4 a 2. Hemos creado un programa llamado Mi Agua Más Inversión para el Agua y personalmente, ¿qué hago? Recoger todos los proyectos de agua potable o agua para riego de todos los municipios del país. Ahora con facilidad nos podemos ir a las ciudades, con facilidad podemos participar en los eventos y lucir nuestra vestimenta originaria que nos han dejado nuestros trabajos. Eso sí ubica realmente Bolivia para la región en algún modo, en el mundo como uno de los países con los avances históricos más importantes. Hemos mejorado la diferencia que existía entre los ricos y los pobres. Quiere decir que si el 10% más pobrecito tenía un bolivianito en su bolsillo, el 10% más rico tenía 128 bolivianos en su bolsillo. Esa era la diferencia entre ricos y pobres. Esa diferencia la hemos reducido, la hemos reducido a sólo 42 veces. De ser el peor país distribuido del ingreso, donde se concentraba más en pocas manos el ingreso, hemos pasado a ser el quinto país mejor distribuido del ingreso. Los cambios en Bolivia llegaron acompañados de una recuperación de la soberanía, mayor participación del Estado, mayor participación social e independencia del Estado boliviano a poderes extranjeros. Gracias.